Ey, no sé si cachaste lo que te quise decir Es que tú eres masoquista, te lo vuelvo a repetir Ey, aunque me llame tu mai Aunque aparezca tu pai Aunque va de Jesucristo y nos vuelva a bendecir Lo nuestro no lo vuelvo a revivir No lo vuelvo a revivir Solo me resta decirte Ey, ey Gracias por nada, gracias por nada Ya no hay pa' ti, ni bicho ni prada Ya yo te caché, mas te vas pichada Recoge tus cosas y no dejes nada Gracias por nada, gracias por nada Ya no hay pa' ti, ni bicho ni prada Yo sé lo que hiciste, una yeputada Tú vete tranquila, no me debes nada Porque to' lo que te di fue de corazón Si te vio de nuevo es por el retrovisor Si tú me vas de nuevo es por el televisor Una peli de amor que no existió, ¿por qué? Yo pensaba que tú eras Julieta y yo era tu Romeo Pero vi que estaba erróneo Tú me tenías dormido y con insomnio Pero a medianoche desperté Y te pillé a todos los tops Tú con él, yo pichándole todo Mírame a los ojos, no me bajen la cabeza Me estás siendo sincera y eso es lo que me pesa Te enrolaste y te fumaste las promesas Tú estás buena, pero esa no es belleza Bonito es que siempre digan la verdad Yo no estoy pa' esto y menos este da Los días malos no se cansan Aborre si yo estoy que me mudo pa' cansa Si ponemos nuestro error en la balanza Yo fallé más que tú para en darte mi confianza Gracias por nada, gracias por nada Ya no hay pa' ti, ni bicha ni brada Ya yo te caché, más te vas pichada Recoge tus cosas y no dejas nada Gracias por nada, gracias por nada Ya no hay pa' ti, ni bicha ni brada Yo sé lo que hiciste, una jeputada Tú vete tranquila, no me debes nada